Se volvió normal salir a janguear después de las 12 Antes de salir se tiró una foto en 20 mil poses A mi me gusta como se ve, se pone de espalda y se mejor Si se da unos tragos ni la amiga la reconoce Se volvió normal salir a janguear después de las 12 Antes de salir me tomo una foto en 20 mil poses A ti te gusta como se ve, me pongo de espalda y se ve mejor Con un par de tragos ni mis amigas me reconoce Siempre puesta, eso es normal que se ponga pa' la vuelta La amiga siempre llama y ella dice dispuesta Que a la otra la acuesta, no tiren en su contra que pierden la apuesta Moviéndole experta, con nada se sorprende tiene miles en su cuenta Lo que no sabe se lo inventa, tiene a la envidiosa trabajando en la imprenta Copiándole el flow, ella llegó al party y el DJ la pautó Yo la invité a fumar, se montó en el auto Le dije que un film y me digo que se andó Aceres, tiene piquete hasta pa' llevar Tiene loco a la nena y los nenes con ese culo de comunar Se volvió normal salir a janguear después de las 12 Antes de salir me tomo una foto en 20 mil poses A ti te gusta como se ve, me pongo de espalda y se ve mejor Como un par de tragos ni mis amigas me reconoce Ando brillando con mi propio estilo A mí es normal que tú quieras conmigo Como lo muevo con un flow asesino Los dedos sigo el arete en el ombligo Pero voy pantalón, no me voy contigo si te pones bocón Sigo en tu posesión, si quiero sucede sin que aguanta presión Pásame la uvi pero no cantes victoria Venga un flow cabrón y pa' ti no hacemos victoria Pídele a Dios que te borre esta historia Porque después de hoy yo no salgo por mi mundo Se volvió normal salir a janguear después de las 12 Antes de salir se tira una foto en 20 mil poses A ti te gusta como se ve, me pongo de espalda y se ve mejor Como un par de tragos ni mis amigas me reconoce Oye, muchachos, es sencillo Por más que traten, nosotros estamos por encima de ustedes Cuba en la casa, representando Kim, habla mix, su beloneo, claro que sí ¡Oye! Que no hayérie... ¡Si! 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 Gracias.